En el primer evento femenil de humo estuve presente. Se me ha estado muy injusto no estar incluida en este segundo evento. Pero ¿saben qué? Vamos por esa Copa de Estrellas del Rey. Pero ¿saben qué? No vengo sola. Vengo con una gran luchadora, con mucha experiencia y mucha trayectoria. Gracias, Belina. En esta Copa no estamos para ver si podemos, sino porque podemos y vamos a cortar cabezas. Cuídense. Nos vemos este 28 de junio en el Salón Ciclali. No se lo pueden perder. Los esperamos.